Bien, saludos a todos. Bienvenido a esta nueva sesión de Bot Gratis 12. Vamos a hablar de lo más básico porque hay algunos en el canal que no tienen muchas nociones. Entonces vamos a comenzar por lo más básico y nos vamos a ir hasta el funcionamiento de los bots. Entonces esto va a ser como que va a ser un pequeño recorrido desde lo que es la bolsa de valores y lo que es el mundo de las inversiones para que nos vamos completamente al funcionamiento de los bots, cómo funcionan los bots, que en realidad es lo que nos compete a nosotros en el canal y ver el funcionamiento de estos bots nos facilitan la vida. Sinceramente lo que nos va a ir es facilitar un poco la vida. Entonces, hablando un poco de teoría, esto es lo que le vamos a dedicar un par de minutos. Entendemos que la bolsa de valores es una organización privada. Fíjense que aquí estamos hablando de que es una organización privada que brindan. La facilidad es necesaria para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y esta palabra órdenes la vamos a usar nosotros y realicen negociaciones de compra y venta de valores. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, existen muchas formas. Dígame, Junior, me está preguntando algo. ¿Tiene alguna duda? Junior, que me levantó la mano. Bueno, si tiene alguna duda la puede escribir al chat, Junior. Entonces, esto es lo que es la bolsa de valores, ¿no? Pero, paralelamente a esto y en base al funcionamiento de la bolsa de valores, nació algo que se llama mercado de divisas, que es conocido como Forex. El mercado de divisas, pues, nació con la intención de que los países pudieran tener una referencia sobre el valor de su moneda. Y, básicamente, lo que mire es esa fluctuación, cuando por lo menos el dólar baja con respecto al peso colombiano o cuando el dólar sube con respecto al euro. Y, entonces, así sucesivamente. Ese mercado funciona a las 24 horas del día y siempre está en movimiento, ¿no? Ese mercado no para. Es un mercado bastante potente, por así decirlo. Y es mucho más potente, y cuando hablo de más potente, es porque mueve mucho más dinero que la propia bolsa de valores. Ese mercado, pues, cuando nació, tanto el mercado de la bolsa de valores como el mercado de divisas, pues, muy difícilmente nosotros, los mortales comunes, tenemos acceso a ellos. ¿Por qué? En el caso de la bolsa de valores, para poder adquirir acciones, pues, hay que comprar acciones en, me imagino que, en empresas muy económicas, y en base a ello tenemos que buscar un broker o una empresa que nos haga, por así decirlo, de intermediario y no pueda comprar. Ellos compran y nosotros le compramos a ese broker. Llamemos broker a la empresa intermediaria entre la compra de la acción de una empresa o, en este caso, nosotros vamos a trabajar con la compra de una moneda o lotaje de moneda. Entonces, ese intermediario o esa empresa intermediaria nosotros la conocemos como broker, o nosotros en este mundo de inversión, ¿no? Es muy difícil tener acceso a una acción porque necesitaríamos, no sé, cerca de unos mil, dos mil, cinco mil dólares para poder nosotros entrar a un broker y poder comprar acciones en una bolsa de valores. Hay algunos brokers que te permiten menos dinero, pero te cobran una comisión tan exorbitante que realmente no tiene ningún sentido poder comprar una acción en una empresa con una comisión tan alta, ¿no? Y en el caso de la divisa, pues, sucede algo parecido. Es un poco más accesible porque hay más brokers que trabajan con el mercado de divisa. Hay más empresas que trabajan comprando dólar y vendiendo euro, por ejemplo. Usted tiene, en este caso, peso colombiano y quiere comprar dólar, pues, lo puede hacer por medio del mercado de divisa, en este caso, mercado foro. No necesariamente tiene que ir a una casa de cambio. Usted la puede adquirir con un broker y, bueno, usted le hace una transferencia desde su cuenta y usted puede adquirir, en este caso, una divisa X, pero con el único, con la única salvedad que usted va a hacer una compra de divisa por un corto tiempo. Y ahorita lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Visto esto, sabiendo que está descartado, o cuando hablo descartado, porque no podemos comprar, no podemos comprar muchas acciones, entonces descartamos la bolsa de valores porque tenemos muy poco dinero para poder invertir por ahora. y así también nos vamos para el mercado de divisas, que es donde nosotros podemos entrar. ¿Podemos entrar con cuánto? Dirá usted. Con 0.35 dólares pueden entrar. O sea, no sé, unos 2.000 pesos colombianos o tal vez menos, ¿no? Entonces, entra con muy, con muy poco dinero para poder invertir en el mercado de divisas. Yo le voy a mostrar por lo menos uno de los famosos que tenemos acá es este broker famosísimo, un broker que se ha hecho famoso a nivel mundial por tener o trabajar con acciones binarias. Cuando hablo de acciones binarias, yo acá quiero aclarar que las acciones binarias es, aquí tenemos, fíjense, ya le voy a explicar, tenemos el euro dólar, ¿no? ¿En qué consiste las acciones binarias? Las acciones binarias, a diferencia de, 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 del mercado Forex como tal, donde nosotros a largo tiempo podemos hacer una proyección de hacia dónde se va a dirigir. En este momento, el euro vale 1.176 dólares. es mucho más valioso que el dólar por ahora y fíjense que acá en tiempo real va subiendo y va bajando, ¿sí ves? Va subiendo y va bajando el mercado. Todo eso está ocurriendo en tiempo real, ¿no? ¿Por qué lo traigo hasta este gráfico? Porque es que nosotros lo que hacemos es predecir hacia dónde se dirige el mercado. Esto está en términos de un minuto. Esto se llama vela japonesa. Esto no, no nos vamos a detener a explicar en qué consiste, pero cada, cada una de estas barras que están acá es un minuto de tiempo y si está en verde es porque el euro subió en ese minuto y si está en rojo es porque el euro bajó en ese minuto. ¿Ok? Entonces, en el caso de las acciones binarias o de las operaciones que usted va a tener que hacer y hablo acciones binarias porque nada más existen dos cosas. O usted dice que va a subir o usted dice que va a bajar. Si usted dice que va a subir y compra acá y usted le dice que en un minuto y dice no, va a subir en un minuto, cuando llega acá usted ganó. En este caso dice que usted va a ganar el 60% de lo que invierte. A esta hora pues el mercado está está bueno y por eso pagan tan poco, pero está malo porque nos pagan muy poco, aunque el 60% de la inversión de algo si estamos seguros pues no está mal. Si estamos seguros que eso va a ocurrir. Entonces, pero si acá usted dice bueno, no, esto va a bajar en un minuto y usted dice que va a bajar en un minuto, pues usted dice que va a la baja y nosotros podemos hacer aquí una operación a la baja. Entonces, si eso baja en un minuto, pues usted se gana el 60% de la cantidad que invierta que en este caso dice que es un dólar. Le estoy explicando en este broker que no es el que vamos a trabajar comúnmente, pero más o menos para que usted entienda. Entonces, aquí va por lo menos explico que el mercado es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Aquí tenemos una subida. Aquí tenemos una subida. Fíjense que tenemos una subida. Después tenemos una bajada. Después tenemos otra subida. Vamos a dejarla acá. Aquí tenemos una bajada. Aquí tenemos una subida. Y así sucesivamente. Y fíjense que el mercado es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Es cíclico porque sube y baja, sube y baja. ¿En qué consiste las operaciones que tenemos que hacer nosotros, que las vamos a hacer en este caso con automatizadas con bot? En saber predecir y que los bot predigan que cuando llegue un momento como este, realmente diga que el mercado va a subir y nosotros podamos ganar en esta subida. O diga que el mercado va a bajar y nosotros podamos ganar en esta bajada. Entonces, como esto es algo cíclico, las inversiones se hacen siempre a favor de hacia donde nosotros creemos que se va a dirigir. Fíjense que esto para acá es una incógnita. No sabemos si va a subir o va a bajar, pero sigue siendo una incógnita. Acá, no sabemos si va a subir o va a bajar y nosotros con análisis técnico podemos predecir hacia donde se va. Pero, cuando yo digo esto, pues nosotros con los bots lo que tratamos es de evitar esos análisis nosotros y que sean los bots sin ningún, cuando hago de bots son software, algunos lo llaman robots, son software que automatizan la compra o la venta, o sea, que va a subir o que va a bajar. Esa automatización que no la hagamos nosotros manualmente sino que la hagan ellos, ¿no? De acuerdo al análisis que los especialistas y en mi caso por lo menos yo considero que creo que es lo que va a ocurrir, ¿no? Bien, dicho esto, si alguien tiene duda puede irme interrumpiendo, no hay ningún inconveniente. Dicho esto, ya sabemos que el mercado funciona de esta forma y que bueno, que cada una de estas barritas si están en rojo es porque están bajando, se llaman velas japonesas, si están en verde pues es porque está subiendo y nosotros sencillamente tratamos este predecir. Por lo menos un análisis técnico dice que aquí hay poca fuerza para subir porque fíjense que llega, no sube, llega, no sube, pues lo más seguro es que baje. Entonces yo esperaría que llegue a un punto como ese y yo le doy bajar, le doy muy tarde. Evidentemente los bots realizan esto a lo que llega acá, pum, se disparó. Ya rompió lo que tenía que romper de aquí, lo más seguro es que siga ocurriendo y que siga yendo hacia arriba. Bien, esto es un bot. ¿Qué es un bot? Bueno, es un software que automatiza todo, automatiza las compras y las ventas y vamos a hablar de este nuevo broker. Este broker que está acá se llama binary.com Vamos a aprender a crear una cuenta en este broker. Nosotros escribimos en Google binary o lo escribimos en y le damos enter en Mozilla o en Chrome como usted quiera. Aquí tenemos este que dice binary.com Así que a ese es el que tenemos que dar. Hay algunos que aparecen con unos nombres previos, eso es un anuncio, no le vaya a dar a eso, solamente a lo que dice binary.com Usted le va a abrir hubo una pérdida ya, usted le va a abrir y se le va a aparecer esta ventana que está acá. ¿Ok? Podemos crear cuenta y al darle inicia sesión o aquí le dice crear una cuenta gratis y yo por lo menos yo inicio con Google con mis correos de Gmail. Entonces usted puede ingresar con su correo de Gmail o empezar a hacer desde cero con cualquier otro correo una cuenta. Yo voy a ingresar con mi correo de Gmail y en este caso voy a seleccionar cualquier correo de Gmail, en este caso estoy seleccionando este correo de Gmail que tengo acá y como ya yo había iniciado sesión previamente con ese correo pues el link de una vez se me coloca acá. Sin embargo a usted le va a pedir la contraseña del correo y todo eso y usted va a entrar. ¿Ok? De esa forma se crea una cuenta de binary.com Él le va a dar una cuenta gratuita de 10 mil dólares es totalmente gratis para que usted pueda aprender a hacer operaciones en mi caso bueno ya se le voy a 16 mil pero a usted le va a aparecer con 10 mil dólares ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tenemos el mercado Forex en este caso tenemos divisas tenemos diferentes divisas vamos a quedarnos con el euro dólar aquí está el euro dólar bueno y aquí nos dice que si va a subir o a bajar y aquí nos está diciendo nosotros podemos decir que estamos arriesgando 10 dólares y podemos decir si va a subir o va a bajar ahorita está pagando fíjense este broker mucho más de lo que está pagando el otro broker ¿no? y aquí está más o menos variando a 115% por eso me gusta este broker porque paga mucho más del otro broker ¿no? no importa pero esto no lo vamos a tener que aprender nosotros ¿por qué? porque los bots van a hacer el trabajo que en este caso sería si va a subir o va a bajar aquí tenemos un gráfico del euro dólar y nos dice que está subiendo en este caso se está manteniendo y aquí le decimos que en 5 segundos en 5 ticks puede subir o puede bajar o podemos colocarle en 5 minutos o podemos colocarle en 1 minuto en 2 minutos la operación que nosotros queramos cualquiera pero fíjense que paga mucho más en este caso pagaba porque estaba a 5 ticks y la ponemos a 5 ticks sin embargo la ponemos a 1 minuto y está pagando 85% en 1 minuto mientras que el otro broker estaba pagando solo 60% entonces fíjense la gran diferencia entre un broker y otro pero no importa vámonos para este brote de esa forma se hace una cuenta en binary.com hay otro video donde yo explico otras circunstancias como por lo menos como recargar una cuenta real ese está en el canal de youtube o en el canal de telegram pues también pueden conseguir el enlace pero allá si pueden sentarse si van a recargar la cuenta o sea recargarla como cuenta real este por ahora es cuenta ficticia ¿qué pasa? que este broker trabaja con otro tipo de mercado hay un mercado que se llama mercados sintéticos hay como hay comodites yo uso mucho mercado sintético ¿por qué? porque tampoco para ni los fines de semana ¿ok? entonces yo trabajo con mercado sintético y me gusta trabajar con el inicio de volatilidad 100 de todos modos esto no es necesario que usted lo aprenda porque los bots ya vienen programados para cada uno de los mercados pero es para que ustedes vean cómo funciona me gusta trabajar con dígito y esto es pura probabilidad y más o menos así funciona este es el gráfico del mercado y el mercado en este momento hay una tendencia alcista y aquí ya podemos aprovechar para explicar lo que es una tendencia ¿qué es una tendencia? pues ¿hacia dónde se dirige el mercado? y por ahora vemos que este mercado viene completamente al alza ¿ok? entonces eso se llama alcista pero ¿cómo reconocemos que es alcista? es porque sus pisos cada vez son más altos ¿si ves? estos pisos que es a donde llega el mercado cada vez van siendo más altos entonces esto hace que el mercado sea alcista y bueno también sus picos o pechos como lo llaman son muchos también son más altos hacia allá se dirige el mercado entonces esto es una tendencia alcista a la viceversa o sea sería bajista cuando el mercado entonces se dirija hacia acá entonces no es nada del otro mundo de explicar igual eso nada más lo necesita saber es para que sepa hacia dónde va el mercado hay algunos bots y algunas estrategias que yo le digo mire la gráfica si la gráfica va alcista pues entonces activa el bot si la gráfica va bajista entonces activa el bot y así se decidan pero lo que más nosotros vemos son los dígitos los dígitos son los números que van terminando y es estos números que ven acá si ven este número que va terminando acá es 4 3 6 esto que va los números que van terminando sin importar hacia dónde se dirige el mercado hay bots que yo diseño con estos números por ahora el número en los últimos las últimas 100 veces que solamente ha salido el que ha salido menos es el número 7 solo el 4% y el que ha salido más es el número 1 que tiene 13 y el 5 que tiene 13 son los números que más han salido por ahora pues esta parte también yo la explico en otro video de forma un poco más detallada pero necesito nada más que sepan cómo se colocan los dígitos que están acá aquí está el gráfico y aquí están los dígitos para que puedan ver cómo funcionan estos de los dígitos ¿no? dicho esto ahora sí nos vamos a ir para el bot para que sepan cómo funciona un bot este bot que está acá lo voy a lanzar dentro de poco en el próximo zoom dentro de 10 minutos 20 minutos vamos a lanzar este bot este bot funciona él está haciendo aquí operaciones hasta ahorita está parado aquí abre una operación y en este caso abre una operación de diferentes dígitos este bot yo lo tengo para una cuenta de 10 dólares y que se gane el 20% o sea 2 dólares por ahora aquí se va ganando el 4 el 48% se va ganando el 48% de lo invertido por ahora pero este yo por lo menos diseñé este bot para ir ganando el 20% de la cuenta diaria o sea que en una semana usted saque saca el 100% de la cuenta es un bot que no necesita usted ninguna otra cosa sino darle play y listo al darle play el bot hace todo lo demás todo esto que está acá son diseños de programación usted no necesita no necesita aprender a programar porque yo les voy a entregar completamente gratis todos estos estos cuadros que por dentro son programación por ejemplo un bot puede ser esto yo estos son algunos de los bots que yo tengo si yo digo ahora él lo que va a abrir es una serie de instrucciones esto es un poco más esto son es programación pero usted no no va a tener que que aprenderse nada de eso porque yo se lo voy a entregar ya preparado y listo entonces ¿qué hace el bot? compra y vende compra y vende todo fíjense que ha ganado 121 veces y ha perdido solamente 29 veces generando el 48% de la cuenta ¿por qué digo que el 48% de la cuenta? porque yo digo que este bot con 10 dólares es suficiente que funcione ¿no? ¿por qué? porque comúnmente pierde dos veces y pierde podría perder más siempre y cuando ¿qué se debe saber para probar las estrategias según mis necesidades? cuando habla de estrategia ¿a qué se refiere? por ahora los bots con los cuales ustedes pueden comenzar son bots que se han automatizado o sea son bots que usted no tenga que hacer nada sino darle a cap play y stop nada más si este es un bot nuevo que lo voy a lanzar ahora un poco más tarde y se pueden conectar después que terminemos este zoom se pueden volver a conectar que yo voy a lanzarlo a toda la comunidad entonces por lo menos este bot no pierde más de dos veces por ahora en todas las veces que yo he probado entonces fíjense cuánto ha ganado 6 puntos el 68% de la de la de la cuenta yo no sé qué inversión puede darle y ya este bot lo activé ya le voy a decir la hora lo activé a las 12 y 24 o sea al mediodía y ha ganado el 68% de la cuenta que yo digo porque la cuenta son 10 dólares con 10 dólares puede funcionar se la ha ganado en lo que va del día pues si usted tuviese una cuenta de 100 dólares pues ya se hubiese ganado 68 dólares pero esto este bot lo voy a lanzar dentro de un rato y voy a explicar cómo funciona pero lo que lo que necesito es que ustedes entiendan cómo funcionan los bots por ahora yo le doy acá en la a ver si me están haciendo alguna pregunta este bot es nuevo nuevo bot se parece el emoji si se llama Mati se llama emoji premium es diferente y si pero ahorita lo lanzamos vámonos con con la página de binary si yo le doy acá en binary bot él se me va a aperturar una nueva ventana y allí pues se van a se va a cargar esta parte donde están los bots voy a cerrar acá que funciona el bot tranquilo se va a cargar esta parte si se ponen a ver es la misma parte que está acá pero ya él se precarga con con cualquier cosa con lo que tenga ahí usted no puede funcionar con esto sino que yo en el canal tengo los bots por lo menos yo voy a cargar un bot el bot paradise por ejemplo que es muy famoso dentro de la comunidad yo agarro el bot paradise lo arrastro fíjense que lo estoy arrastrando no lo estoy soltando sino que acá cuando esté dentro de la página yo lo suelto y automáticamente se carga el bot tal cual como yo lo había programado ok ¿qué tengo que hacer yo? nada el paradise tiene una estrategia pero por ahora yo le voy a dar play acá o correr al bot y él solo va a ir corriendo el paradise en el canal pues tiene una estrategia no se debe correr así pero bueno yo lo voy a correr así para que ustedes sepan cómo se corre un bot y listo ya el bot está corriendo ¿qué va a empezar a hacer él? pues él va a empezar a comprar y a vender de acuerdo a las circunstancias y aquí se me van aperturando en este caso las operaciones ¿sí ve? aquí por lo menos se ganó 0.23 ¿ok? entonces así fíjense él va a perder claro que va a perder porque acuérdense que el mercado es fluctuante y que también es algo que no se puede predecir pero nosotros con análisis técnico podemos saber hacia dónde va hacia arriba o hacia abajo entonces para eso son los bots esto no se debe correr así como como se está corriendo ahorita se debe correr con una estrategia pero pero es para que ustedes vean cómo se corren los bots fíjense que aún así cuando se está corriendo sin estrategia el bot sigue haciendo sus operaciones normales y va ganando ¿no? va ganando normal fíjense que hasta ahorita lleva 4 ganadas 0 perdidas si usted quiere lo para y listo usted se fue con casi el 10% de la cuenta en este caso que si es de 10 dólares la cuenta no se va ganando un dólar en este caso en esta operación y listo hay algunas personas que lo activan con 10 dólares y se ganan con 10 dólares de una vez es riesgoso y se ganan casi 10 dólares porque serían 2.30 por cada una casi 10 dólares y ya se van y se van para su trabajo y siguen su vida normal se ganaron los 10 dólares que ellos quieren diario entonces de esta forma funciona usted no tiene que pagarle a nadie porque estos bolos los venden a 200 dólares a 300 dólares usted no tiene nada todo esto lo agarra gratis porque yo sencillamente por ahora estoy ayudando a las personas que tienen mayor necesidad de poder producir y lo que más me puede satisfacer a mí es que es que ustedes sean rentables sean rentables porque eso haría de que ustedes puedan ganar 10, 20, 30 40 dólares al día y eso es una meta que se propone cada quien lo único que sí les digo a todos es que no pretenda ganar un millón de dólares y los bonos son para dejarlo correr yo por lo menos a este le doy play no vi el análisis y la estrategia que tiene este bot pero le di play no debe ser este bot que vamos a lanzar dentro de pocos si no necesitan análisis y fíjense que ya lleva 7 dólares no necesita análisis pero esto está impreparada y si necesita un poquito de análisis para evitar las pérdidas sobre todo aunque es un bot bastante bueno y bastante eficiente lo que hacemos con parada es evitar pérdidas bien si tienen dudas al respecto de cómo cargar un bot cómo funciona un bot qué es el mercado cómo funciona el mercado pueden preguntarme ahorita hacer todas las preguntas que quieren bien en vista de que no hay preguntas yo asumo de que todo está bastante claro entonces a todas estas espero que sepan aprovechar los bots los bots están completamente gratis en el canal de telegram que se llama bot gratis 12 las estrategias están completamente gratis en el canal de youtube que se llama igual bot gratis 12 Mati ahora hablamos en el otro zoom sobre con respecto a eso vamos a ver vamos a ver van entrando varios entonces a todas estas siguen entrando personas ok y a todas estas si no tienen dudas con respecto a el funcionamiento de los bots o cómo cargar o cómo funciona el mercado como tal pues entonces asumo de que que estamos claros y bueno esperemos la 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 oportunidad de poder de poder avanzar en cuanto al otro la duda bien jemily cuál es su duda puedes hablar si puedes hablar pues sería genial no sé cuál es la duda bueno me escuchas sí claro ok yo lo que me genera duda inquietud a mí es que cuando se está hablando en el canal de telegram se habla de los cambios que se hacen a los de acuerdo a las necesidades si me entiendes por lo menos puedo leer mucho sobre modifica los martingala modifica este las diferentes valores de cantidad de dólares por lo menos el paradis si tú mismo decías cuando lo presentaste que se puede iniciar con poco dinero verdad pero al momento en el que yo incremento mi capital puedo cambiar el valor de la apuesta y este y eso me va a aumentar también las entiendo que va a cambiar todo si me entiendes pero no sé cómo hacerlo es justo la pantalla en la que estás ahorita justo la pantalla en la que estás ahorita que se modifica y esa es la duda que he tenido o sea qué es lo que tengo que modificar cómo lo modifico cómo lo pruebo o sea yo lo he estado probando el Paradise y quiero saber hasta qué es lo que puedo modificar y cómo se va a generar esos cambios ¿se me entiende? Sí bien en el video de Paradise digo cómo se pueden hacer los cambios y hay un video donde hablo por ejemplo con Forex cuando yo llevé 10 dólares a 80 dólares también explicaba cómo ir aumentando ok vámonos ahora fíjense que en el caso de Paradise tiene un valor inicial de un dólar usted puede iniciar con menos puede iniciar con 0.35 si tiene menos dinero pero se va a tardar muchísimo en poder aumentar yo por lo menos le puse un dólar pero usted puede ponerle incluso 0.5 hasta 0.35 que es este broker permite invertir a partir de 0.35 ¿qué pasa? que si usted por lo menos tiene 10 dólares yo voy a asumir que tiene 10 dólares usted colocó en el valor inicial 10 dólares y usted lo activó activó que a todo riesgo y sin haber hecho análisis ¿por qué? bueno yo voy a arriesgar mis 10 dólares para ganar 4 operaciones de 2.30 dólares y aquí va la primera si usted pierde acá pues perdió todo pero ganó ganó 2.35 de un solo tiro pero fíjense que el valor inicial es y aquí ya listo ya perdió lo que tenía aquí ya tenía en vez de un dólar 10 dólares pero porque usted tenía esa cantidad yo recomiendo un dólar y que le haga un martingala porque recuerden que este bot puede perder una vez entonces le haga un martingala doble y evidentemente le va a recuperar la pérdida entonces usted va a empezar a aumentar el capital de acuerdo perdón el valor inicial de acuerdo a su capital si para 5 dólares usted invierte 1 para 10 dólares puede invertir 2 para en este caso 20 dólares puede invertir 4 para 40 dólares puede invertir 8 dólares para 80 dólares puede invertir 16 y así sucesivamente ok y así sucesivamente entonces el martingala explico el martingala es la multiplicación de de un de una apuesta inicial o de una inversión inicial o sea si una inversión inicial en este caso fue de 1 el martingala 2 puede ser entonces en este caso es un poco más de eso pero para que lo entienda va a ser de 2 dólares cuando vaya a la otra y cuando lo va a hacer cuando pierde cuando pierde va a ser el martingala es una estrategia que sacaron y pues evidentemente en honor al creador pues se le colocó martingala pero este valor puede variar si usted quiere que no sea el doble sino de sencilla pues le baja acá pero yo no le recomiendo a las personas que no tengan experiencia que no cambien el valor del martingala porque ya el bose está predeterminado ya después cuando usted sepa que el martingala es la pérdida le va a doblar la apuesta o la inversión pues entonces usted puede incluso colocarlo a 5 y de manera que si el bose es muy seguro pues entonces le va a recuperar la pérdida más poco más pero para eso necesita tener capital yo creo que aquí el límite de ganado es hasta 10 dólares cuando esto llega a 10 dólares pues él se va a parar pero en la mayoría de los vídeos yo explico cómo cómo pueden hacer las las inversiones iniciales ¿no? entonces lo del martingala ya está predeterminado en la mayoría de los bots en este caso por lo menos este bot fíjense que está algo por así decirlo elevado para tratar de recuperar ¿no? y ya no sería 2 sino 4 sería el 5 ¿no? bien buenas noches bien esa es la duda con respecto al martingala y al valor inicial los cambios se van haciendo acá el valor inicial es la inversión inicial puede ser un dólar dos dólares tres dólares dependiendo si su capital va a ir aumentando o no yo le recomiendo a las personas que van comenzando de que busquen busquen metas aceptables metas reales si usted tiene una inversión de 10 dólares no vaya por 100 dólares es mi recomendación vaya máximo 5 dólares recomendación 2 dólares todos los días usted alcanzó los 2 dólares pare vuelva mañana estudie el escenario arranque el bot agarró 2 dólares más pare ¿por qué? porque se está ganando el 20% de la inversión diaria y usted después que tenga ganado 10 dólares pues saca sus 10 dólares que es el capital que es lo que usted tiene que cuidar no lo puede malgastar cuídelo allí y después sigue trabajando con 10 dólares que le ganó el broker eso es todo o sea no es mi recomendación y yo por lo menos utilizo esa estrategia si no hay más dudas a ver bien a ver a ver ok perfecto bien vamos a dar este zoom hasta acá vamos a dar este zoom hasta acá y y un